Somos dos, todos enamorados Ella y yo, no la pasamos siempre juntos Pero escondidos, escondidos Y ya no, y ya no, y ya no puedo más Y ya no quiero más vivir en esta situación Y dile a tu mamá, y dile a tu papá Lo mucho que yo quiero Y ya no quiero más, y ya no puedo más Vivir en esta situación Y dile a tu mamá, y dile a tu papá Lo mucho que yo te amo Somos dos, todos enamorados Sin saber qué hacer Con el transcurso de la vida Si supieron que eres Pero la realidad es brota Aunque a veces choca Que sombra la escondida Nos tenemos que ver No sabes cuántas ganas tengo De gritar al mundo lo que siento Y donde tu padre es sin pretexto Decirle que te amo Pero sé que no lo entendería Con la forma en que he visto Y lo que vivo día a día Y dime, y dime, y dime, y dime Dime, para qué esconder Solo déjale saber No me amas y no te amo Ellos tienen que entender Solo déjale saber Y ya no, y ya no, y ya no Y ya no puedo más Y ya no quiero más Vivir en esta situación Y dile a tu mamá Y dile a tu papá Lo mucho que yo te amo Y ya no quiero más Y ya no puedo más Y dile a tu mamá Y dile a tu papá Lo mucho que yo te amo Son todos los momentos felices Que me he pasado Y no aguanto las ganas Del momento más esperado De tenerte pa' mí Que sea la reina en mi hogar Y no voy a perdir Aunque yo tenga que aguantar Por favor Daré cuenta A tus padres que me aman Que ellos fueron jóvenes Y vivieron en la misma rama Que también tuvieron Sus momentos de rechazo No es fácil Que te entiendan Que esto es paso a paso Ya no puedo Ya no quiero Que sigamos de fudilla Tardo con planos Se van a enterar En cualquier día Pero de algo estoy seguro Y es de lo que por ti siento Lo seguimos intentando Para hervir los sentimientos Somos dos Los locos enamorados Viviendo en un momento y vida No sé qué sé yo No sé qué sé yo